Aquí en las redes de Barcelona con Astrid, una p****** trans de 55 años, así que vamos a preguntarles y a ver cómo funciona todo el mundo aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mia, soy colombiana pero vivo en Italia hace más de 8 años. Hay muchas chicas que en esta situación consumen droga, pero habemos otras que venimos a trabajar y pues es más diferente el discurso. ¿Te gusta el mundo? Bueno, no es que no me gusta así, te portas muchas cosas buenas y también muchas cosas malas. O sea, en tu caso dirías que lo disfrutas. Lo disfruto y me lo paso bien, depende de cualquier persona también. Y lo bueno a ver qué tiene la calle es que muchas veces si tú ves el tío y no te gusta, pues te vas. Vamos a pasar el día con una p****** tuta. Astrid nos ha invitado a que subamos a su casa. Hay cojines y peluches por todas partes y como veis es una persona muy religiosa. ¿Qué tal? Pues ¿cómo fue desde que tú naciste? Antes de que yo naciera son cuatro hermanos, yo era el menor. Mi mamá quedó en el embarazo mío y él le dijo que él ya no quería más hombres. Que si tenía una mujer que le regalaba una casa y que si tenía un hombre la dejaba. Se acabaron, ¿no? ¿Cuándo tú naciste tu padre? Sí, ya mi mamá se emborrachaba, ya no llegaba. Eso cuando tú eras muy pequeño. Yo tenía un año y yo un día salí cuando el equipo me dijo mire, mire y me cogí el ratón, me c******. Normalmente durante la mañana limpia la casa, se viste y se maquilla y baja a fumar marihuana con sus amigas. ¿Tú recuerdas el momento en el que decidiste empezar en la producción? Sí, sí. Yo me vestía de mujer y yo robaba a los hombres. Entonces, como decir, este es el hotel y yo entraba y esas eran las habitaciones que alquilaba, ¿no? Yo acababa de entrar, yo cogía al hombre y todo, entonces acababa todo. Y yo esperaba un momentico mi amor y para me tiraba por la ventana. Pero sí que es verdad que hay muchas prostitutas que son ladronas, ¿o no? Claro, casi todas y más ahora. O sea, también hay muchas que consumen droga y por eso... Casi todas. Casi todas. Casi todas. Y yo veo que a los hombres les sale hasta como mejor ofrecerle droga que ofrecerle plata. Yo en Milano tuve un hombre que me llegaba a dar hasta cien mil euros por tres horas. Un empresario que tenía una deformación en su parte íntima, ¿no? Y ese hombre a mí me dio millones de euros. Aquí Astrid nos contó que tiene dos mansiones en Colombia y un montonazo de joyas de oro y diamante. Así que me surgió la siguiente pregunta. ¿Y cómo fue que tú no decidiste dejar el mundillo de la institución cuando ya tenía el dinero? Trato mejor de adquirir una actitud donde yo soy útil. Y siendo útil se me olvidan los daños y los dolores que he tenido. Lo que más daño me hace a mí es yo encerrarme y sentirme sola. ¿Y la mayoría de prostitutas son de fuera o de España? De España casi no hay. Sin preservativo es más caro, ¿no? Es. Claro. Pero es raro, ¿no? Porque ¿qué cliente le gustaría hacerlo sin preservativo con una prostituta? Mira, la mayoría. ¿La mayoría? Yo creo que ellos ya tienen la enfermedad. Después de una buena comida colombiana empezamos a profundizar más en la prostitución. Y nos suelen venir, ¿no? Muchas mujeres. Los fines de semana. Es como el día donde más fácil puede salir o más bien que toman más. ¿Y las chicas trabajan a diario? A diario, a diario. ¿Crees que sería mejor si se legalizara la prostitución? Si la legalizaran, pues yo pienso que sí sería muy bueno. Primero de seguridad, porque habría un control médico. Hay países que yo conozco donde ellas, las chicas cargan su datófono y pagan su tasa. Prácticamente son empresarias. Tras todo el día con Astrid y llegó la noche, fuimos a su casa para grabar cómo se preparaba. Se empezó a maquillar y luego nos enseñó su precioso gato. Calzones, no llevo brasiles. Estos están que son transparentes. Entonces, va, me levanto la falda y ya ven lo que hay. Esta es la blusa, esto es un body, pero yo me lo arreglo así. Esta es la falda. Estos son los tacones. Ah, qué monos. Todo listo. Vamos a salir a las calles para acompañar a Astrid a ver la realidad que se vive hoy en día en España sobre la prostitución. Y básicamente en esta calle por la noche se suelen poner chicas, ¿no? Sí, pues vienen de todo tipo. O sea, en la parte de abajo son las mujeres y de esta parte de acá, pues hay una selección a segundo y cada país. En esta parte somos las colombianas, aquí arriba son las brasileras y volteando la esquina son las venezolanas. ¿Por qué empezaste? ¿Por necesidad? Por necesidad porque, pues, en Colombia venimos de familias humildes. Pero hay muchas personas que las echan de la casa por su condición sexual y es triste. Prácticamente, pues, nos toca sobrevivir para ayudar a nuestras familias, mantenernos, hormonas, maquillaje. Algunas lo hacemos porque necesitamos, a ver, ya no tenemos nada que perder y como personas y lo que hacemos, pues nos respetamos y nos valoramos, tenemos un presente. Por lo normal se dice 20 de boca, 30 completo, ¿no? Y, pues, ya, pues, un momento, a ver, 15 minutos, algo así, 20 minutos. Pero ya si el hombre, pues, nada, pues no es culpa mía, entonces pagan, dame más dinero porque yo necesito trabajar. Se ganaba muchísimo. Antes tú salías de hacer mil euros en una noche, 800, hasta clientes de 2.000. Ahora en estos momentos está la cosa más tranquila. O sea, vos te puedes hacer 200, 180, 80, 90, ya es depende. ¿Y cuando te dicen de hacer un completo, dónde va? ¿Se va por la calle o se va a alguna casa? No, pues, no, por lo normal los hombres piden un completo porque tienen el carro, ¿me entiendes? Primero estaba este parqueadero acá, que ahora le han cerrado. Y ahí, pues, se hacía de todo, ¿no? O sea, siempre se hace aquí, ¿no? Todo. Sí, claro que hay hombres que dicen, ay, no, por acá no, prefieren decir, te doy algo más y vamos más lejos o vamos a otro puesto, algo así. Aquí se viene a lo justo, lo básico, conocer la persona y demás. Por eso ya tenemos nuestra casa y si quiere quedar, pues ya son 100 euros más y ya viene a tu casa y estás más tranquila, ¿sabes? Pero yo prefiero clientes de que ya vea, que pueda confiar en ellos, ¿sabes? Que ya me dé ese buen rollo. ¿Y tú te sientes insegura en la calle o pasas miedo? Depende. A veces sí, a veces no. Si estamos todos unidos en grupos, solo como Peña, pues es mucho mejor porque si pasa algo con una que está aquí en la esquina, pues discursamos y vamos a por ellas, ¿no? Pero si no nos apoyamos, pues es que era muy difícil. Nos juntamos entre varios y nos defendemos, ¿sabes? A pesar de que vivimos en un país inclusivo, nos gritan cosas, nos tiran cosas y toca estar siempre a la expectativa o mirar a ver con quién te vas. Mi primer cliente aquí, cuando yo me paré aquí la primera vez, el primer cliente me robó mi bolsa, mi teléfono y el dinero que tenía allí, estuve de una suerte. ¿Llevas algo para defenderte o...? El gas láctimoja, ¿no? Personalmente no cargo cuchillos, no cargo gas pimienta, soy Dios y yo. Nosotras salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Vale, nos hemos alejado un poco para dejarla a ella tranquila y a las demás chicas porque no queremos ni molestar ni nada con la cámara. Intentaremos involucrarnos lo menos posible para no molestar a nadie. La verdad es curioso porque suelen pasar los coches como muchas veces y yo creo que suelen ir con varias putas, dan las vueltas y van mirando las que más les atraen. Así, así como tú viste, hemos sacado 5.000, 10.000, ¿me entiendes? Te lo juro. Y yo, mami, hoy no voy a perder el tiempo. Pues como veis, no paran de pasar coches continuamente y básicamente Astrid lo que hace es hacer lo que le pidan y depende del cliente, pues puede conseguir más o menos dinero. ¿Y tú crees que hay chicas que les gusta el hecho de la institución? Pues yo pienso que todas nosotras somos como víctimas de un trauma psicológico de la infancia, de una cuestión afectiva con la familia, el rechazo de la sociedad, la exclusión social para trabajar. Puede ser porque son extranjeras que no tienen otro medio de sobrevivencia. O sea, en tu caso dirías que lo disfrutas. Lo disfruto y me lo paso bien, depende de cualquier persona también. Y lo bueno a ver que tiene la calle es que muchas veces si tú ves el tío y no te gusta, pues te va o llama a la policía o te cruzas de calle y ya está. No, 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 no. A este límite llega ese momento en que te pones a pensar muchas cosas de la vida. Entonces, por ejemplo, yo me veo acá cinco meses más parada aquí. Esta vida te agota. No es que no me guste así, es que es difícil. Este mundo, la noche, los hombres. ¿Viene algún menor alguna vez a preguntar? Algunos sí, pero ya sabes que es menor de edad y es prohibido. Sabes que están los niños con las ganas de experimentar, pero nosotras no, ¿sabes? O sea, nunca. Los que experimenten en su casa, ya cuando estén más grandecitos, con el DNI, pues a lo mejor, ¿sabes? ¿La peor experiencia que has tenido? Me fui a casa de un cliente, por el camino pues estaba muy bien, me hablaba muy bonito. Era como una casa en la montaña, así, ¿sabes? Cuando llegó dentro de su casa, pues cambió de actitud, se quedó muy frío y calculista. Claro, fue muy incómodo, ¿no? Sí, fue muy incómodo, fue muy fuerte. Salí del coche, ahí cuando fue que yo empecé a reaccionar. Yo recuerdo que el chico ese me subió, pues yo ya sabía dónde tenía que ir. El chico se fue por una calzada que no debía verse, una calzada muy oscura y yo me puso muy nerviosa. Yo apenas estaba iniciando mi transición y yo le dije, ¿a dónde vamos? Como si él me va diciendo, este es tu último día. Y yo como que tu último día. Y yo, pues yo estaba chico, yo escucho. Y cuando yo fui loco, como yo pude abrir la puerta y yo recuerdo que yo me salté de ese coche y salí rodando. Y yo gritaba y gritaba, pero ¿quién te va a escuchar? En una montaña práctica, nadie era un seco patado. ¿Y en general dirías que eres feliz tú? Claro, ¿por qué voy a ser infeliz? Yo creo que soy la mujer más feliz del mundo. Yo me considero una guerrera, yo creo que realmente he nacido dos veces. Una, el día en que mi madre me trajo a este mundo y dos, el día en que yo me reinventé ante él. ¿Cuándo fue? A los 12 años, cuando me dijeron que no podía ser, que un negro marica no podía ser. Yo cuando llegué a Europa, había mucho dinero por toda Europa y pues yo pude lograr mis metas y superarlas. A ese punto de mi vida, pues a ver, actualmente soy una enfermera y cuando no tengo trabajo, pues yo salgo. Ya será por la costumbre de tantos años, lo que sea, ¿no? Pero he escalado en la vida, he salido de esta vida un poco antisocial, un poco... Discriminatoria, ¿no? Sí, un poco invisible. He logrado entrar a la rama social y es porque, pues, he querido subir un escalón más de mi vida, ¿no? ¿Y dirías que eres feliz? ¿Quién puede ser feliz con esa clase de vida? Sería muy hipócrita decirte, sí, soy superfeliz. Si una chica viene y te dice, sí, yo soy superfeliz, es mentira. Sonríes, pero tu corazón llora. Esperemos que las condiciones mejoren pronto. Si os gusta este tipo de contenido, dejad un like para que yo lo sepa. Y recordad que todos somos humanos. Los invito que vengan a vernos, yo trazo aquí muchas cosas gustosas.